Sin duda que el principal problema que tienen los hijos es su madre. Pero no su madre como tal, sino el amor posesivo de las mamás. La mujer fue creada por Dios, sacada del hombre, de la costilla del hombre, para que, en cierta forma, colabore con el hombre y ayude al hombre. La mujer es más perfecta que el varón porque fue sacada de una materia espiritualizada, entre comillas, y tiene como misión ayudar al varón. Y como mandato divino, tiene que amar al esposo, en primer lugar, y en segundo lugar, amar a sus hijos. El problema es que, después del pecado original, esta confusión de sus amores se vio alterada. Y entonces ama primero a sus hijos y después a su esposo. El problema de las mamás que aman a sus hijos es ese amor posesivo por sus hijos. Entiéndase este amor posesivo en que no dejan que sus hijos sean personas libres y sean personas autónomas y sean personas responsables. Hay un montón de casos en que las mamás los agobian a sus hijos, los estorban, no dejan que su hijo sea verdaderamente libre. Y entonces nos encontramos con casos como, por ejemplo, Juan, que tiene 14 años y su mamá le sigue preparando la ropa para que vaya al colegio. Si Juan no quiere ir al colegio, ella no lo lleva al colegio. Por eso Juan me decía que su mamá le estorbaba. Porque efectivamente su mamá estaba poniendo palos en la rueda para que pudiese desarrollarse como persona. Por eso, como recomendación para todas las mamás, necesitamos que ellas se sometan, como dice San Pablo, se sometan a sus esposos. No en un sometimiento agresivo, sino en bajar la cabeza, en vencer ese orgullo que es consecuencia del pecado original. Y escuchen a sus esposos que son más objetivos en la educación de sus hijos. Porque es el varón el que va a separar al hijo de la madre. Por eso necesitamos que las mamás se abandonen en la objetividad de los varones. Y digan, bueno, hasta acá lo acompaño a mi hijo, acá me separo. Por eso es importante que las mamás piensen antes de actuar lo siguiente. Primero, que den por lo menos 3 segundos antes de hacer las cosas que sus hijos pueden hacer por sí mismos. Darles la oportunidad para que los hagan. El tema es que muchas mamás dicen, no, mi hijo no hace las cosas, pero terminan haciéndosela a ellos. Pero tampoco le dieron la oportunidad para que lo haga. En segundo lugar, tienen que hacer un examen de conciencia y preguntarse si a su hijo lo están amando o se están buscando con los mimos y queriendo que su hijo no sufra, se están buscando a ellas mismas. Y en tercer lugar, tendrían que pensar si se están entregando a sus esposos, si están sometiéndose a sus esposos para abandonarse a esa objetividad. Porque después de todo, el hijo no es de uno. El hijo es un don y uno tiene que llevarlo a la perfección. Pero el hijo no es ni de mamá ni de papá. El hijo es el hijo. Si te sirvió este video, te pido que comentes, que pongas me gusta, que lo compartas entre tus amigos y que te suscribas al canal para poder recibir más novedades.